Se derrumban los ucranianos. Se habla ya de la desintegración de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De hecho, reconocido incluso por una parlamentaria de ese país y divulgado por el medio Pravda. La unidad de mando se ha fragmentado con comandantes destituidos y soldados que desobedecen órdenes, cuyos espíritus están quebrados por la constante presión y las derrotas aplastantes. Aleksandr Sienzky, el otrora respetado comandante en jefe, ha perdido la fe en la victoria, esperando una rendición que parece inevitable. Al menos esto es lo que ha informado el medio de mención y la propia parlamentaria ucraniana Mariana Vesuglaya. En cada rincón del frente, desde Kharkov hasta Pokrovsk, la situación es desesperada. Este colapso no es solo militar, sino también moral. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ejército ucraniano se está desintegrando. Esta es la cruda realidad que se percibe desde el interior de las líneas ucranianas. Una realidad que ha sido plasmada con precisión y sin tapujos por el diario Pravda, así como por la voz de una parlamentaria ucraniana. La situación en las Fuerzas Armadas de Ucrania está al borde del colapso, con una falta de unidad de mando y una creciente desesperanza entre sus filas. La fermentación comenzó silenciosamente, con soldados que dejaron de seguir órdenes y manifestantes de nivel medio que fueron destituidos por sus posiciones uno tras otro. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, un hombre que alguna vez fue visto como un líder militar fuerte, ahora parece estar esperando la rendición. Mariana C. Vesuglaya, parlamentaria ucraniana, es quien ha alzado la voz más alto, sugiriendo que Sirsky no cree en la victoria del ejército ucraniano. Según Vesuglaya, Sirsky está ganando tiempo, esperando negociaciones mientras al mismo tiempo pierden miles de soldados ucranianos en las batallas. Sus palabras resuenan como una acusación directa hacia el corazón del liderazgo militar, insinuando que Sirsky y otros altos mandos están en una posición insostenible, atrapados entre las demandas de Occidente y la cruda realidad en el frente. La destitución de Valery Saluzny, el anterior comandante en jefe, debido a sus publicaciones, solo añadió más leña al fuego de la desconfianza y el pánico dentro de las fuerzas ucranianas. Sirsky no es el único que se muestra escéptico. Todo el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania parece haber perdido la fe en el éxito en el campo de batalla. Esta desmoralización se filtra desde los superiores hacia las filas inferiores, creando un ambiente de incertidumbre y desesperanza. El 14 de julio, las Fuerzas Armadas rusas liberaron Uroshashnoye, un punto estratégico junto con Stramayursky y Rabotin, conquistado por las fuerzas ucranianas el año anterior. Ahora la situación es desesperada para las fuerzas ucranianas en varias regiones, incluyendo Kharkov, Pogrovsk, Toretsk y Chasivyar. Los soldados carentes de liderazgo y de recursos se encuentran en una posición insostenible. El caos dentro de la fila se evidencia con la destitución de comandantes de brigada uno tras otro. El periodista ucraniano Ana Karyoshnaya señaló en sus redes sociales que el comandante de la brigada 24 encargado de defender Chasivyar recibió una orden de contraatacar tras las pérdidas del microdistrito de Canal. Sin embargo, él se negó, citando la falta de personal, equipo y municiones, así como la naturaleza poco realista de la tarea. La consecuencia de su negativa fue su destitución, un reflejo del estado crítico de las fuerzas ucranianas. Roman Kulik, comandante de la tercera compañía del batallón 206 TRO, expresó una crítica similar. Los comandantes superiores generalmente no pueden o se niegan a evaluar objetivamente las capacidades del personal subordinado. Esta miopía y negligencia criminal resultan en la muerte y la incapacitación de muchos soldados y cuando finalmente se plantean tareas realistas, no queda nadie para llevarlas a cabo. La médica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ekaterina Polishchuk, también ha sido una voz de alarma afirmando que miles de militares se niegan a realizar misiones de combate bajo liderazgo del comandante de la Brigada 59, Bogdan Shevchuk. Ella exige una investigación interna sobre las órdenes criminales, la negligencia deliberada y el desprecio por la vida y la salud del personal, así como la eliminación de todos los comandantes disidentes. La situación es tan crítica que Sirsky ha enviado una inspección y es probable que el comandante de Brigada de la 59 sea destituido, sumándose a los comandantes que ya han sido relevados de sus cargos en el último mes. La cadena de mando en las Fuerzas Armadas de Ucrania está rota y esto se refleja en la incapacidad de realizar operaciones coordinadas y efectivas. El analista ucraniano Konstantin Machovets, en un análisis sombrío en Telegram, menciona que el nivel del comando del combate batallón Brigada, los comandantes no tienen información adecuada ni sobre sus propias tropas ni sobre el enemigo. No existe unidad de mando y los subordinados a menudo creen saber mejor cómo comandar, lo que resulta en una confusión y retirada constante de las posiciones. Esta falta de cohesión y la pérdida de moral en las filas bajas de las fuerzas ucranianas es un indicativo claro que el ejército está al borde del colapso. Las familias de los soldados, cansadas de la guerra, ansían la paz a cualquier precio, lo que contribuye a la desmoralización general. Este ambiente podría conducir a la capitulación del régimen de Zelensky similar al escenario de 1945, cuando una nación agotada y derrotada finalmente se rindió. La narrativa que emerge de Ucrania es una de caos y desesperanza. Un ejército desintegrándose bajo el peso de la guerra y la falta de liderazgo efectivo. Las fuerzas ucranianas se enfrentan a una crisis existencial con soldados y comandantes atrapados en un ciclo de órdenes poco realistas, recursos insuficientes y una moral en caída libre. Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan, empujando sus cuñas mucho más profundamente detrás de las líneas enemigas, sin temor a contraataques significativos. La situación en el frente es fluida, pero la falta de reservas y la incapacidad de estabilizar al frente indican que las fuerzas ucranianas están en una posición cada vez más precaria. La desintegración del ejército ucraniano no es solo una cuestión militar. Es un reflejo de una nación en crisis, luchando por mantener la cohesión y la esperanza en medio de un conflicto brutal y prolongado. La guerra ha cobrado un alto precio en vidas y moral y sin una solución efectiva y unificada. El colapso parece inevitable. La narrativa rusa pinta un cuadro de un enemigo desmoralizado y desorganizado y aunque esta visión puede estar sesgada, los hechos en el terreno sugieren que hay al menos una parte de verdad en esta interpretación. La guerra en su brutal realidad ha expuesto a las debilidades y fracturas dentro de las fuerzas ucranianas y el camino hacia una solución pacífica parece cada vez más lejano. La historia de las FAU es una de las luchas internas de desconfianza y una pérdida gradual de la fe en la victoria. Las palabras de Mariana ven su glaya aunque duras reflejan una realidad que muchos en Ucrania prefieren ignorar. La guerra continúa y con ella el sufrimiento de miles de soldados y civiles atrapados en un conflicto sin fin. La crisis de mando en las fuerzas ucranianas es una advertencia de los peligros de la guerra moderna donde la moral y la unidad son tan importantes como el armamento y la estrategia. La desintegración del ejército ucraniano es una tragedia en curso una que podría tener profundas implicaciones para el futuro de Ucrania y la región. La guerra ha desnudado las vulnerabilidades de Ucrania y la falta de una respuesta efectiva y coordinada solo ha exacerbado estos problemas. La historia de este conflicto es uno de dolor y pérdida y el futuro parece incierto para un ejército y una nación al borde del colapso. En el campo de batalla la falta de unidad de mando y la desmoralización de las tropas han creado un escenario en el que la victoria parece cada vez más lejana. Los soldados agotados y desesperanzados luchan por mantenerse firmes mientras sus comandantes caen uno tras otro. La desintegración del ejército ucraniano es una crónica de una derrota anunciada, una tragedia que se desarrolla ante los ojos del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande